Un uso más relajado de la mascarilla y la vacunación en el lugar de vacaciones se abordarán en la Comisión de Salud Pública. Este órgano, formado por los directores generales del Ministerio de Sanidad y las Comunidades, ya vio la semana pasada el tema de la vacunación a turistas y decidió darse otra semana para concluir una propuesta de actuación. Son varias las regiones que se han mostrado favorables a esta medida, como Andalucía, Cantabria, La Rioja, Navarra o Galicia. En cuanto a la desescalada del uso de la mascarilla en espacios exteriores, esta posibilidad podría estar cerca, como ya avanzó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Estamos esperando el momento oportuno, será pronto. Podemos dar una situación adecuada para poder no utilizarla en lugares exteriores, en los interiores considero que todavía es probablemente muy necesario. Varias autonomías reclaman que el uso de la mascarilla deje de ser obligatorio al aire libre, como impone la Ley de Nueva Normalidad aprobada en marzo. Sanidad y Comunidades flexibilizaron esta norma en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, a la espera de que se modifique la ley.